Pues la pregunta Isa Todos los cilindros con igual volumen tienen la misma superficie total y cual tiene la menor superficie Seguro que no Todos los cilindros de la misma que? Con igual volumen Con igual volumen, no? Pues tu tienes que fijar el volumen El volumen es el radio Depende del radio y la altura El volumen es pi R cuadrado por la altura, vale? Eso lo sabía o no? No, pero si yo de eso no lo doy desde el cuarto Y ahora, cual es la superficie? Claro, claro, claro Tampoco lo digo en el cuarto ¿A que no lo digo? Y como Y el año pasado no toca momento? Y como nunca he cobrado 500 euros Pues no voy a cobrar, no, no me dio tanto dinero en un billete que yo nunca he cobrado Es que no dio tiempo a quien pudiera Es que no lleva nunca tan tiempo porque siempre los ponen al final Y el área de estas vale Es una picha Porque si no habéis fijado No he hecho la gracia El cilindro desarrollado Es la picha Esto es la parte de abajo, esto es la parte de arriba Y esto si lo desarrollas Te sale esto Luego tú para hacer la lata Y metes una lata Arrollas esto Sobre el círculo de este Y ya te queda una lata Vale, ya te caes una picha Una picha Pero se ve Hay gente que lo pone así Hay gente que lo pone así para que no se haga una picha Pero yo lo prefiero así El área de esto es pi r cuadrado 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 2 pi r cuadrado 2 pi r cuadrado 2 pi r cuadrado 2 pi r cuadrado Sí Vale, pues ahora lo que hago es Esto es lo que tengo que optimizar El área más pequeña dice, ¿no? Pues el volumen es el mismo Pues el espejo hace por ejemplo de aquí No, espérate Pero ahora que tienes que hacer Es que me he perdido A ver, hacéis el área ahí Es que te dan el volumen Tú te tienes que suponer que el volumen te lo dan Que el volumen es 30 por ejemplo Pero vamos a ver De todos los cilindros de volumen 30 ¿Cuál es el de área más pequeña? O el de dimensiones más pequeñas? O el de volumen más pequeño No te pides que el más pequeño o más grande Pone cuál tiene la menor superficie O sea, cuál es el que tiene la menor superficie Entonces esto es lo que hay que optimizar Entonces tú tienes que suponer que tú sabes el volumen Si yo despejo hace por ejemplo hace v partido pi r cuadrado Y v es una constante ¿Vale? Entonces te queda que el área es 2 pi r cuadrado más 2 pi r h Y h es v partido pi r cuadrado No, sigo Bueno, pues se supone que esta semana empiezo con eso Pues está gracioso Y me queda 2 v partido Me queda pi con pi de más 2 v partido r ¿Vale? Y esto es lo que tengo que derivar suponiendo que v es un número Lo voy a derivar Lo voy a derivar Eso digo yo Eso decía yo A' sería 4 pi r Menos Menos 2 v se queda igual 2 v se queda igual Partido r cuadrado Y esto lo igual a 0 Pero cuando derivas un número no es 0 No, pero la derivada es una constante Se queda igual Y la derivada de 1 partido r es menos 1 partido r cuadrado ¿Vale? Yo le digo El 2 pi El 2 pi El que has bajado el 2 He bajado el 2 El 2 He bajado el 2 4 pi r Ya está Pero no entiendo los de 2 v partido r Porque v se supone que es una constante sería 2v por 1 partido de la derivada de 1 partido de r es menos 1 partido de r cuadrado se queda la constante y ahora igual a esta serie me queda 4 pierde igual a 2v partido de cuadrado r cuadrado lo sube queda r cubo igual a 2v partido de 4pi y ya está 2v partido de 4pi y la vez despejadas un número cuando se deriva es 0 un número normal entonces también lo pone 0 la derivada de r cuadrado 2r 2r por 2pi y ya está